El Pueblo Hondureño y en los próximos momentos será puesto a la orden de la justicia. Desde que el Poder Judicial dictó las órdenes de captura, la Policía Nacional, la Fuerza Tigres, la Fiscalía General, la Dirección de Inteligencia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar han actuado diligentemente, buscando activamente al fugitivo. Esta madrugada, esos esfuerzos diligentes en equipo dieron su fruto y Celaya fue capturado en el Departamento del Paraíso. Esta captura es una demostración contundente del funcionamiento diligente y efectivo de las instituciones de seguridad y defensa del Estado. A todas estas instituciones, a todos los que han contribuido, mi reconocimiento, que es el reconocimiento, estoy seguro, de todo el pueblo hondureño. Ahora le corresponde al Poder Judicial hacer lo propio. Dios bendiga, Honduras. Y muchas gracias a ustedes.